O lo anote y después lo busca, yo se la cuento. Dice, yo te he rescatado por tu nombre, mío eres. Escuchen bien lo que dice. Yo te he rescatado por tu nombre, mío eres. Así parte. Yo te he rescatado por qué? ¿Cómo se llama usted? Yo te he rescatado por tu nombre. No lo he rescatado todos juntos, es cierto. Lo salgo a todos, pero te conozco. Sé quién eres. Sé lo que piensas, sé lo que pasa por tu corazón, sé lo que pasa por tu vida. Sé lo que sientes tu corazón. Sé cuánto me amas, pero sé cuánto sufres. Como la canción de Martín Valverde. Cuando dice, yo te conozco, sé por qué has llorado, sé por qué has sufrido. Sé, sé lo que pasa dentro de ti. Ya se parte el texto. Yo te he llamado por tu nombre, mío eres. Cuando ayer le decíamos que teníamos que sentirnos como un cenato. Comenzamos, para poder salir, mire, la convicción de los apóstoles, tiene que haber sido tan brutal, tan radical, que de tener miedo a morir, a ya no tener miedo porque habían encontrado la vida. Habían caído en cuenta de que la vida era Jesús. Habían caído en cuenta de que lo mejor era dar la vida por Él. Ya no importaba más su vida, ya dejaron de ser centro de su vida, sino que el centro de su vida pasó a ser Jesucristo. Por eso ayer comenzamos a hablar de la unidad, del perdón, para decir dónde tenemos que llegar. Y hoy día de la mañana, ya cada uno de nosotros, en unidad y perdón, tenemos que mirarnos para prepararnos a salir. Y en eso lo que comentaba Pablo, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuáles son las áreas de tu vida en las cuales te bajas mirando a Jesús y miras hacia atrás y quitaste la mirada al frente? Yo te he llamado por tu nombre, mío eres, mío eres. Somos propiedad de él. Mira lo que dice después, dice, si pasas por las aguas, yo estaré contigo. ¿Cuánto nos han tirado de repente a la piscina? Una mamá, conversábamos al desayuno, y una mamá me decía, nos contaba ahí, yo he sacado a mis hijos, a mis cuatro hijos, solitos. Ya los hijos están grandes, pero en un momento fueron chicos. Y usted sabe lo que significa poder criar, educar, salir adelante, luchar por el pan día a día. Cuando se me enferma uno y se me enferma el otro, tengo que llevarlo al colegio, pero el otro está enfermo, no tengo para pagarle a nada, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me muevo? ¿Cuál es el propósito en tu vida? ¿Qué es lo que Dios te pide hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Como el Señor, y ahí dice, si pasas por las aguas, yo estaré contigo. Dicen, si pasas por los ríos, no te vas a ahogar. A veces uno siente que la corriente te lleva. Siente que la corriente en medio de los problemas, de las enfermedades, te arrastra. Y no se sabe. La desesperación cuando uno ve una... ¿Han visto esas películas cuando de repente está en el barco, va por un río, uno cae y trata de frotar y están las piedras, y de repente uno se golpea, queda durdido, hasta ahí llegó. Y el otro lucha, patalea, y trata de llegar a la orilla, trata de aferrarse. Bueno, el Señor, dice, si pasas por los ríos, o sea, si te tiras, si en algún momento pasa algo, yo voy a estar contigo. No te vayas a ahogar. Yo estaré a tu lado. Te acompañaré. Estaré contigo. En medio de esos momentos difíciles, en medio de esa lucha diaria, y no solamente en el plano de la fe, porque la fe y la vida van de la mano. No solamente va a decir aleluya, no solamente va a decir que tenemos que ser uno para predicar, sino que también. Sino que también en el día a día, en el trabajo, en la casa, cuando a veces me siento solo, cuando a veces no me siento acompañado, cuando a veces siento que mi familia se desmoronó, y cuando la familia se desmoronó y no se siento solo, debe ser la sensación más horrible. Porque la familia a veces uno disputa, en una pelea, pero tu hogar y tu familia son los tuyos. ¿Qué dicen? Yo te he rescatado por tu nombre. Mío eres. Si pasas por las aguas, yo estaré contigo. Mira, si pasas por el río, no te vas a ahogar. Por más que, por más que la corriente te trate de tirar, por más que la corriente trate de llevarte a otros puertos. Si pasas por el fuego, dicen, no te vas a quemar y las llamas no te van a arrasar. Hemos pasado a veces por el fuego a la humillación, por el dolor de la enfermedad. Bueno, así somos. Eso pasa en la vida. Si usted piensa que al salir de aquí no va a tener un problema, no es así. Déjenme decírselo. Pero la diferencia es que cuando uno está sin Cristo, uno lucha solo. Uno patalea y cuando uno le pregunta, bueno, ¿cuánto tratan de ser mejor con sus fuerzas? Y a veces uno levanta la mano y después la empieza a bajar. Y en realidad, es que claro, yo trato de luchar por ser distinto, por ser mejor, por ser buena persona día a día, pero con mis fuerzas. Y por eso no me ruso. Por eso me caigo muchas veces. Porque en medio de la fragilidad que somos, no se equivocamos. Pero qué distinto es cuántos luchan por ser mejor con la fuerza de Dios. qué distinto es. Si pasas por las aguas, yo voy a estar contigo. Si pasas por los ríos, no te vas a ahogar. Si pasas por el fuego, si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Entonces, prepare el corazón. Dígamele, Señor, aquí estoy, mire, estoy en medio de una corriente, río abajo, y no logro detenerme, ayúdame. O como Pedro, que quitó la mirada y se empezó a hundir. Señor, sálvame. Se asustó. Es que perdió la mirada, perdió la mirada. Por más santas que a veces sean las cosas, cuando perdemos la mirada directa con Dios, nuestro proyecto se empieza a hundir. Por eso es, por eso hablábamos y compartíamos la fuerza y la importancia de ser siempre o menos. Dice, y continúa ese texto que comienza diciendo que te conozco. Cuando dice, yo te he rescatado por tu nombre porque te conozco, conozco tu historia, conozco tu vida, conozco tu familia, conozco lo que sientes, conozco tus penas, tus preocupaciones, tus angustias, conozco tus sueños, conozco lo que quisieras ser, conozco porque te amo, porque te he creado, porque estás escrito en la palma de mi mano. Te conozco. Dios te conoce. Mire, entre nosotros no podremos engrubir, pero el Señor no. No hay forma. Porque tendría que tratar de engrubirme al corazón y Dios te conoce. ¿cuál es el propósito de tu vida? Que tu vida no se usa para otras cosas para lo que no fue creado. Fuiste creado para ser feliz. Claro, con unos kilos, un poquito, un poquito más, seguramente la silla que se ubica para lo que era dañado. A veces, ponernos sobre nuestra vida situaciones que no son para las que fuimos a ser creados y terminamos heridos. Entonces, Señor, dígamele, aquí estamos. Te presento mis preocupaciones, mis angustias. Señor, quiero ser como esos apóstoles en el cenáculo para salir con fuerza, pero para eso quiero ser libre. ¿por qué estas situaciones de vida? Estas situaciones de vida muchas veces me hacen caminar en esclavitud, con cadenas, con amarras, con muros que no me dejan avanzar, no con piedras, con rocas en el camino. ¿Qué sucede? Señor, libera. Y para eso el Señor, ¿qué nos pide? Pues que seamos obedientes con Él, que lo escuchemos. El Señor le dijo a Pedro, ven. No le dijo otra cosa, ven. Quitó la mirada y hasta yo. El Señor nos dice a nosotros, ven, ven. Hijos míos, ven. Te quiero hacer nacer de nuevo. quiero para ti la felicidad, quiero para ti el gozo, quiero para ti la libertad. Garata 5.1 dice, para ser libres nos libertó Jesús, para ser libres, para ser libres. No tiene derecho usted a vivir en esclavitud, porque no fue creado para eso. Esa silla no fue creada para estar saltando arriba de ella, fue creada para sentarse. Usted fue creado para ser libre, para ser feliz. No es justo, no es justo que uno viva la esclavitud. Amén. Amén. Hay una mentira que se nos ha metido en nuestro corazón y en nuestra mente, que la felicidad plena va a estar en el cielo. Es verdad, nuestra felicidad plena va a estar en el cielo, pero también podemos tenerla acá, porque el cielo puede estar en nuestro corazón cuando yo acepto al Señor en mi vida. no tenemos que vivir una vida de vago y de mendigo y conformarnos con una vida que Dios crea. El Señor quiere una vida plena en nosotros. No es pleno morirnos. Disfrutemos hoy las cosas lindas que el Señor nos da. No enfocamos solamente en la parte vacía del vaso, pero Dios nos ha dado muchas otras cosas. Yo te voy a invitar a que fijemos nuestra mirada en Jesús. Y para eso vamos a hacer una oración cortita, pero necesitamos que se pongan de pie y tomes al que está a tu lado. De dos. Sí, mirándose frente a frente. Y yo les voy a pedir que por favor cuando miren al hermano que está al lado ya no mires al hermano. Mírala a los ojos y mira a los ojos a Jesús. Hermano, préstale tus ojos a Jesús. Mírala a los ojos. Quédate en esa mirada, quédate. Quédate en esa mirada de niño que mira a su padre. Míralo. Míralo porque él en su mirada te habla. Míralo porque hoy el Padre Celestial te está mirando te está mirando a los ojos. Te está recibiendo como ese hijo pródigo. Te está mirando con una mirada de amor. Mira, mira a Jesús. Mira cómo esa mirada te penetra hasta lo más íntimo de tu alma. Mira, Jesús. Mira, mi Señor. déjate mirar por el Señor. Hoy el Señor te acoge. Hoy el Señor te recibe. Hoy el Señor te libera. Hoy el Señor te libera, hermano. Ese sufrimiento, ese dolor, ese vanar buscando el amor. Hoy el Señor te recibe. Ese mío. Ese mío. fija tus ojos en el Cristo tan llenos de gracia y amor. Míralo, ¿no? Quítele mirar. Míralo. Míralo, ¿no? Y los llenos de gracia y amor. Míralo, ¿no? Sin valor será a la luz del glorioso Señor y de Jesús. Fija tus ojos en Cristo tan lleno lleno de gracia y amor. Y los de regal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Abraza. Abraza, Jesús. Quédate en ese abrazo. Siente el amor de Dios. Siente el amor del Señor. Siente cómo toca en tu vida los momentos más tristes y más profundos. Siente la mano del Señor en aquella edad en que fuiste dañado, en que fuiste dañado. Siente cómo el Señor en esta tarde, en esta mañana cambia de esas palabras que te hicieron por un yo te amo. Yo creo en ti. Eres lo más valioso. Te hice imágenes y semejanza. y semejanza. Deja que Jesús el Señor sale lo más íntimo en tu alma. y semejanza. Y semejanza. Y semejanza. Esa carga de los ojos y semejanza. Esas cadenas hoy son rotas ante el poder de Jesucristo. 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 y nadie más que él porque sólo él te no puede sostener porque sólo él te puede sostener porque sólo él y sólo él porque sólo él y sólo él porque sólo él te puede sostener bendito sea Dios va a ser una cosa va a orar por la persona que está ahí presenta al Señor todo lo que la hermana o el hermano tenga su vida su corazón entrega para que venga el Señor con el poder de su Espíritu Santo y dile Señor te alado y te bendigo por mi hermano, por mi hermana que tengo aquí abrazado conmigo a ese hermano y hermana que amo Señor en tu amor quiero pedirte Señor en el nombre poderoso de Jesús que vengas a sanar que vengas a sanar a restaurar Señor si hay algo pendiente en ese corazón te pido en el nombre de Jesús que vengas a cortar cadenas que vengas a desatarnos que vengas a derribar te pido Señor en el nombre poderoso de Jesús que vengas con tu poder sanador y restaurador vengas a sanar a ese cuerpo esa alma ese espíritu vengas a nuevas criaturas Señor en el nombre de Cristo que tú Señor para ti nada es imposible clamamos libertad para mi hermano mi hermana clamamos salud física y espiritual para mi hermano mi hermana Señor tú conoces tu historia tu Señor lo rescataste por su nombre tuyo es Señor cada vez que pase por las aguas por los ríos acompáñame cada vez que pase por el fuego como tú lo prometiste está a su lado en esa enfermedad en esa preocupación en ese dolor que hay en ese corazón te pido que vengas a sanar y a restaurar ven Señor en el nombre de Jesús clamamos y reclamamos Señor y pedimos la asistencia y el poder de tu Espíritu Santo en tu nombre Señor para que tú seas quien venga para que tu nombre sea glorificado para que tus nombres sea engrandecido Señor en el nombre de Jesús gloria y alabanza ven Señor ven con tu mano a borraza ven con el poder de tu Espíritu ven Señor llámame Señor quiero decidir que ese gran amor que es para mí ven sobre mí y al ver mi sentir mucha vida dulce y de ti Señor y de ti Señor ven y amame ven y amame quiero recibir todo tu amor ven y amame ven y amame ven y amame que abro al fin las puertas de mi corazón siéntete como aquella mujer a los pies del esposo tanto tiempo has vagado hoy el Señor te recibe te abrace como un padre no vivamos más como huérfanos no vivamos más buscando amores por el mundo si tenemos al Rey del amor el amor perfecto recibe ese amor del Señor amame Señor quiero recibir ese gran amor que es para mí ven sobre mí y al ver mi sentir mucha vida dulce y de ti Señor dile al Señor ven y amame Señor ven y amame ven y amame quiero recibir todo tu amor ven y amame ven y amame que abro al fin las puertas en mi corazón dar un fuerte abrazo dar un fuerte abrazo a tu hermano dar un fuerte abrazo a tu hermano siente como Dios te abraza siente como el Señor te está dando la bienvenida vida nueva vida nueva todo fracaso todo fracaso roto y anulado ante el poder de Jesucristo toda atadura es rota ante el poder de Jesús el Señor toda heredad de muerte toda heredad de muerte es rota y anulada ante el poder de Jesucristo toda maldición es anulada ante el poder de Jesucristo toda depresión es anulada ante el poder de Jesucristo Jesús es el Señor 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 hermano, si necesitas abrazar a alguien que no está acá que es de tu familia busca a alguien que lo represente y anda a darle un abrazo si necesitas ese abrazo de un papá o de una mamá hazlo, búscalo porque el Señor te lo va a dar si esa mamá o ese papá ya partió del cielo búscalo hoy el Señor te abraza hoy el Señor te abraza y te sana si buscas el abrazo de tu esposo tu ex esposo búscalo hoy el Señor te sana búscalo deja que el Señor sale deja que el Señor rompa las cadenas recupera la libertad que Dios te ha regalado la libertad que Dios te ha regalado lo que tienes que llegar a ti y el Señor te ha regalado la libertad que Dios te ha regalado la libertad que Dios te ha regalado la libertad que Dios te ha regalado a ti cuando nadie me amó me diste a mí cuando nadie me dio me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste no me yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí y me diste no me yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí 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 Te amo más que a mi vida 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 jamás Me dijiste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Y yo no me toco el otro 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 Cruzando el camino Seguiría lo de ti Un desierto cruzar Sin fuerzas y en tierra, hoy me vengo a ti. Luché como un santador, hoy a veces sufrimos. Y aunque la lucha he ganado, mi ardor he desgastado, hoy me vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, hoy vengo a ti. Luché como un soldado. Y a veces sufrimos. Y aunque la lucha he ganado, mi ardor he desgastado, hoy me vengo a ti. Sumerje de él, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Y aunque la lucha he ganado, mi ardor he desgastado, hoy me vengo a ti. Y aunque la lucha he ganado, mi ardor he desgastado, hoy me vengo a ti. Y aunque la lucha he ganado, mi ardor he desgastado, hoy me vengo a ti. Y aunque la lucha he ganado, mi ardor he desgastado, hoy me vengo a ti. Y aunque la lucha he ganado, mi ardor he desgastado, hoy me vengo a ti. Y aunque la lucha he ganado, mi ardor he desgastado, hoy me vengo a ti. Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor por la victoria que Él me dio Cantaré al Señor por la victoria que Él me dio Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor porque Su amor es eterno Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor porque es grande Su misericordia Cantaré al Señor porque es grande Su misericordia Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor porque Él es eternamente fiel Cantaré al Señor porque Él es eternamente fiel Yo aclamaré, cantaré a Él es eternamente fiel Yo le cantaré, cantaré al Señor yo le cantaré una nueva canción. Yo aclamaré, cantaré al Señor, yo le cantaré una nueva canción. Yo aclamaré, cantaré al Señor, yo le cantaré una nueva canción. Cantaré al Señor por la victoria que Él me dio. Cantaré al Señor por la victoria que Él me dio. Yo aclamaré, cantaré al Señor, yo le cantaré una nueva canción. Yo aclamaré, cantaré al Señor, yo le cantaré una nueva canción. Cantaré al Señor porque su amor es eterno. Cantaré al Señor porque su amor es eterno. Yo aclamaré, cantaré al Señor, yo le cantaré una nueva canción. Yo aclamaré, cantaré al Señor, yo le cantaré una nueva canción. Cantaré al Señor porque es grande su misericordia. Cantaré al Señor porque es grande su misericordia. Yo aclamaré, cantaré al Señor. Yo aclamaré, cantaré al Señor, yo le cantaré una nueva canción. Cantaré al Señor porque Él es eternamente fiel. Cantaré al Señor porque Él es eternamente fiel Yo aclamaré, cantaré al Señor, yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor, yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor por la victoria que Él me dio Cantaré al Señor porque su amor es eterno Cantaré al Señor porque es grande su misericordia Cantaré al Señor porque Él es eternamente fiel Ven al Señor sus alabanzas, ven de poder, honor y gloria A una voz canten un himno al Señor Ven al Señor sus alabanzas, ven de poder, honor y gloria A una voz canten un himno al Señor Con siete días creó Dios al mundo, Adán secó y perdió el cielo Jesús vino para revivirnos, murió en la cruz y nos salvó Ven, gloria a Dios Ven al Señor sus alabanzas, ven de poder, honor y gloria A una voz canten un himno al Señor Ven al Señor sus alabanzas, ven de poder, honor y gloria A una voz canten un himno al Señor A una voz canten un himno al Señor A una voz canten un himno al Señor Amo y ser fijo, dame un pueblo libre Yo seré su guía, más tú siempre sígueme Salieron de Egipto, el mar cruzaron Cantaron, bailaron, se llenaron de júbilo Ven, gloria a Dios Ven al Señor sus alabanzas, ven de poder, honor y gloria A una voz canten un himno al Señor Ven al Señor sus alabanzas, ven de poder, honor y gloria A una voz canten un himno al Señor Jesús dijo a Pedro, ven de amor El camino es duro, más iré contigo Pedro respondió, soy un pecador Tiró sus redes y hacia el Señor corrió Ven, gloria a Dios Ven al Señor alabanzas, ven de poder, honor y gloria A una voz canten un himno al Señor Ven al Señor sus alabanzas, ven de poder, honor y gloria A una voz canten un himno al Señor Entrégate hermanos al Señor Jesús Él te ama aunque seas pecador Él pagó el precio de tu salvación Él pagó el precio de tu salvación Y ahora eres una nueva creación Ven al Señor sus alabanzas, den de poder, honor y gloria A una voz canten un himno al Señor Ven al Señor sus alabanzas, ven de poder, honor y gloria A una voz canten un himno al Señor Ven al Señor sus alabanzas, ven de poder, honor y gloria A una voz canten un himno al Señor Ven al Señor sus alabanzas, ven de poder, honor y gloria A una voz canten un himno al Señor A una voz canten un himno al Señor Ven al Señor sus alabanzas, ven de poder, honor y gloria A una voz canten un himno al Señor Ven al Señor sus alabanzas, ven de poder, honor y gloria Gracias por ver el video.